El caso es que, pues la pregunta es en el aire, dice la presidencia de la república, el presidente de la república López Obrador, dice que el cambio en el tema del poder judicial era inevitable porque es un poder corrupto, en fin, y que el pueblo manda y que el pueblo ganó las elecciones, que el pueblo es mayoría. Entonces hay muchas preguntas por ahí en el aire diciendo, bueno, y con esto de la mayoría tiene derecho entonces el presidente de la república al monopolio de la tiranía, tiene derecho Morena a ese monopolio. Se lo preguntamos a Rafael Cardona, su cristalazo, bien vale la pena comentarlo si está de acuerdo Rafael, con quien no habíamos estado de acuerdo en ese sentido de tratar el tema, pero creo que le vas a entrar a esto. Pues Pepe, muchas gracias. Tú eres cuatro por cuatro, le entras a todo el terreno. Pues mira Pepe, es que este tema lo traemos todos desde hace ya varios días y... Tal parece que las cosas van cambiando poco a poco, hace unos... hace 48 horas la sospecha de una traición se movía por el lado del sureste y se decía que un senador de Morena se iba a vender, tuvo que salir él personalmente a grabar un mensaje a decir, yo no estoy en venta, yo voy a votar de acuerdo con lo que mi partido ha dicho, estamos en contra de esta reforma que lastima todo lo que ya sabemos y todo lo que han dicho los opositores. Y hoy el tema central de la vida pública mexicana atraviesa todo por Morena. Morena y su mayoría legislativa, Morena y su reciente triunfo electoral aplastante, Morena y su futuro y Morena convertido en un principio dinástico de la política mexicana. El creador, fundador, organizador de este partido le entrega la Secretaría General para ahora que él ya no esté presente a su hijo. Está en la versión muy insistente en que sí, efectivamente, te refieres a Andrés Manuel López Beltrán, el segundo hijo del presidente de la República, que sería incorporado, y esto lo ha confirmado Morena mismo, no como secretario general, sino quizá como secretario de organización. Pero lo que me llama la atención... Bueno, el presidente de la República hoy se lo preguntaron en la mañanera. Deja de ponerte la parte en donde el presidente habla justamente de su hijo. Confirma pues que Andy, así se le conoce Andy, sí va a participar en la política de Morena para buscar consolidar a la cuarta transformación. De este modo lo dijo el presidente. José Ramón, según me ha manifestado, no va a trabajar en el gobierno. Gonzalo tampoco. Andrés sí, pero no en el gobierno. Él va a participar en Morena. Quiere ayudar a consolidar a Morena. No voy yo a influir en nada, pero él sí quiere participar en Morena. ¿Para la secretaria general o la presidencia? No creo que para eso. No, no, no. No la secretaria general es la secretaria de organización. Seguramente, en fin, ya lo dirán el próximo 22 de septiembre cuando se realiza el séptimo Congreso Nacional Extraordinario de Morena para renovar a la dirigencia nacional del partido. Acuérdate que Citlali Hernández, senadora de la República, quien ayer estuvo en la Comisión de Puntos Constitucionales, ha sido nombrada secretaria del Instituto, bueno, la responsable del Instituto de la Mujer. Secretaría. Ahora ya secretaría del proyecto. Y Restina Godoy, que también es senadora, ha sido nombrada coordinadora. Pues es la jefa del jurídico. De la presidencia de la República. Es decir, las dos tienen amarrado todo este asunto. Félix Salgado, esto ya es él. A ver, ¿tú qué opinas? Félix Salgado Macedonio. Hablando de dinastías. Hablando de dinastías. Abre la puerta. Andy López Beltrán, Andrés López Beltrán, para 2030, dice, no lo descartes. De una vez, digo, para la ambiscón, la ambiscón y medio, póngale. Esto, por supuesto, Andy López es fundador de Morena, es compañero nuestro. Él es un activo muy importantísimo para el desarrollo político de nuestro partido. ¿No se reflejaría en un caso de nepotismo? No, no, porque no está formando parte del gobierno. Y habría que ver qué significa nepotismo. Y nepotismo sería que nuestra próxima presidenta de Morena pusiera a su familia. Eso sería nepotismo. Y Andy no es familia de ella. Pero sí de... No, y Andrés Manuel ya no va a ser presidente. No hay nepotismo. Aguas. Y es buen cuadro, Andy. Ojalá que... ¿Qué cualidades tiene? Que no, muy chameador, muy trabajador. Yo lo conocí en territorio. Él conoce también toda la república. Andy. Bueno, pues, ¿cómo ven, Rafael Cardona? La dinastía, la dinastía y la lambisconería. Bueno, pues, ya sabemos cómo es. Es genial el señor Félix Salgado con su hija en el gobierno de Guerrero hablando de nepotismo. Pero, bueno, ya sabemos. El asunto, Pepe, es que desde que Joaquín Baños, que es el presidente de Morena en Tabasco, prácticamente destapó a Andy para que se hiciera cargo de la Secretaría General, dijo para la Secretaría General él y en la presidencia la señorita o señora alcalde que va a salir de gobernación. Y que, si analizamos claramente, ¿no es la primera vez que Andy interviene para sustituir a su papá? Cuando en el infarto del 2013, que se estaba preparando el cerco contra el Senado de la República para frenar las leyes de la reforma energética del gobierno neoliberal, le dio el arrechucho y el patatús a todo esto a don Andrés Manuel, lo llevaron a un hospital privado corriendo, corriendo, y se quedó a resistir el movimiento Andrés. Entonces, no es la primera vez que él tiene un encargo político dentro del partido. En aquella ocasión, bueno, era mucho más joven, tenía 11 años menos, y no tenía la experiencia que ha acumulado en estos últimos años, tanto en la vida partidaria como en las otras cosas, como los negocios, por ejemplo, ¿no? La cervecera, los chocolates, en fin, los negocios que ellos tienen visibles. Bueno, dicen que tienen otros invisibles, no se sabe. Pero el asunto es que hoy Morena tiene más control sobre el futuro del país del que tuvo el día de las elecciones. Si logran comprar los votos o el voto que les falta, pues simplemente podrán hacer lo que quieran en el futuro. ¿Y qué es lo que van a querer? Lo que van a querer es una constitución a modo del partido. El partido va a construir una nueva carta magna, como se le dice pomposamente a la constitución, sin necesidad de un congreso constituyente. Ellos serán los constituyentes perdurables, no permanentes, perdurables. Y eso es lo que estamos viendo a ver si sucede o no sucede. Y en 48 horas se va a saber. Gracias, Rafael. Gracias, Pepe. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Así están las cosas, le digo, son tiempos revueltos.